Así fue el debut del segundo máximo goleador de la historia del fútbol salvadoreño. Sí, estamos hablando de William Reyes, que a sus 46 años se rehúsa a retirarse de las canchas y por lo demostrado en su debut aún tiene pólvora para jugar, y solo le bastaron 5 minutos para poder demostrar por qué es una leyenda dentro del fútbol nacional. El hondureño nacionalizado es la máxima figura de la Huachapán Fútbol Club de la nueva liga nacional. Dicha liga es dirigida por el gobierno nacional, que busca combinar experiencia y juventud y así tener una alternativa a la liga mayor de fútbol, que ha estado en paro hasta nuevo aviso. Bien dicen que para el fútbol no hay edad y así lo demuestra William Reyes, que le deseamos lo mejor en esta nueva liga nacional. Si te gustó el video no olvides dejarnos un like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Yo soy Dave y esto es Video Tendencia SB.